Hola Capri, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarota en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de diciembre. Como de costumbre en mi canal, tienes que buscar el video de tu signo lunar y ascendente, si lo que digo no tiene ninguna resonancia contigo. Entonces vamos a comenzar. Este mes, en la base de la tirada, tú tienes la sacerdotisa. Así que lo que estoy viendo es que este es un mes en el que tú estás pasando mucho tiempo a solas, un poco introvertida, introvertido. Puedes estar conectando mucho con tu lado espiritual, intuitivo, teniendo sueños extraños, premoniciones, precogniciones. Tú también puedes estar en una situación en la cual hay muchos elementos desconocidos y tú estás en plan de observación, de estudio. Estás tratando de ver a través de las apariencias, de ir más allá. Estás siendo también más paciente. Es como si tú estuvieses sentada esperando a alguien que realmente tú ni siquiera sabes cuáles son las intenciones, motivaciones o qué está pasando exactamente en la vida de esta persona. Así que yo veo que hay como un secreto que se te revela. Hay algo que va a salir a la luz. Yo también veo que puede ser que debido a que tú estás así, observándolo todo y esta persona tal vez no se está dando cuenta. Tú vas a ver a través de las apariencias, o sea, tú vas a ver cuáles son las intenciones y motivaciones reales de esa persona. Tú vas a ver a través de su máscara. Debajo tú tienes el ocho de copas. Yo siento que hay algo en tu situación que nos reúne con tus expectativas. Hay como una desarmonía, un desequilibrio o la situación está totalmente estancada. Es una situación en la cual hay como un vacío, hay algo que falta. Tal vez lo que falta es una conexión emocional o sustancia. Y tú te vas a dar cuenta y yo siento que tú vas a pegar la vuelta, que tú le vas a dar la espalda a esto y vas a seguir hacia adelante. Y automáticamente tú hagas eso, tú tienes el haz de oros. O sea, es como que una puerta se cierra y otra se abre. Tú tienes aquí la oportunidad, al menos, de entablar una conexión más real, auténtica. No una conexión en la cual tú sientes que tú tienes que estar perpetuamente espiando a la otra persona. ¿Tú me entiendes? O esperando a que se decida. Yo siento que tú tienes aquí algo que se te va a presentar, que da de ti, si tú lo tomas o no. Y si lo tomas, es algo que se va a ir desarrollando y desenvolviendo de manera gradual, palatinamente. Y el tiempo dirá. La persona en cuestión, especialmente si tú eres una mujer o una energía femenina, quien quiera que tenga la energía masculina va a hacerte la oferta, va a hacerte la propuesta. Realmente tú no tienes que hacer nada. Tú simplemente tienes que cerrar la puerta a lo que sea que tú sabes que está como sospechoso, que no tiene mucho sentido en la vida tuya. Porque ya cumplió su propósito. Entonces, ¿cómo te ves tú a ti misma o a ti mismo? Tú te ves como el nueve de oros. Así que tú te estás viendo como una persona independiente, autosuficiente, individualista. Una persona que no tiene ningún problema disfrutando de su propia compañía, dándose sus gustos, sus placeres. Tú puedes también estar muy concentrada en lo que es tu trabajo o un negocio, en mejorar tu situación económica, en presentar una imagen de ti más refinada, sofisticada, denotando poder. Tú puedes estar también muy autodisciplinada con una cuestión, no sé, de una dieta o de un plan de ejercicio. O sea, tú estás tratando de vivir tu vida saludablemente, de verte y sentirte bien. Y es así como te ves a ti misma o a ti mismo, como una persona que está próspera. Así que tú has estado sintiendo una fuerte atracción física, apasional, mucho deseo intenso, extremo. Y tú has estado tratando de controlarlo, dominarlo, reprimirlo y también al tú controlar y resistir esto, tú estás demostrando mucha valentía y coraje. Porque tú pudieras ceder, pero como ya te dije, hay un elemento desconocido y tal vez no te convenga ceder. Tu intuición te lo está diciendo, ¿verdad? Entonces tú has estado practicando aquí como una abstinencia o una cosa extraña. En el corazón de la tirada, tú tienes el mago. Y el mago es un arquetipo. Porque en realidad tú puedes estar interactuando aquí con varias personas. O sea, tú tienes opciones. No es que tú estás tan sola o solo como tú crees o lo que sea. O sea, tú tienes energías alrededor tuyo. Y una de estas personas puede ser de aire, agua, dos signos de fuego. O sea, como cuatro personas totalmente distintas. Pero el mago, quien quiera que sea el mago para ti en la vida tuya en este momento es alguien que tiene todo. O sea, es alguien que se ve bien, que es muy inteligente, muy buen comunicador. Es alguien que sabe deslumbrar, que sabe vender su imagen. Es alguien muy, muy encantadora. Esta persona es muy carismática. Es alguien también que es como medio manipulador. Es alguien que le gusta tener el control y influenciar. Y esta persona está entrándote a ti con ganas, montándote un show. Y yo veo como esta energía de confusión que está viniendo de este personaje. Y yo no siento que esto sea alguien nuevo. Esto es alguien que a ti te viene saliendo el año entero. Es alguien que ha estado ahí perpetuamente intentando, yo no sé, crearte esto. Estrés, ansiedad, preocupación. O sea, es como que esta persona a ti te está haciendo un numerito, un jueguito mental, pero potente. Por el motivo que sea. Y yo siento que tiene que ver con las cosas que esta persona dice. Que son bastante, o sea, que sus palabras a ti como que te hipnotizan. Como que te perturban. Y yo veo que tú estás así como muy estresada, con dolor de cabeza. Tú tienes que, como ya dije, tú tienes que ser como la sacerdotisa. Tú tienes que tratar de ver a través de las apariencias. Porque que alguien se vea muy bien o que tenga dinero no implica que sea un buen prospecto o que quiera algo, tú sabes, sustancial contigo. Entonces, yo siento que tú tienes que ser más astuta o astuto que este personaje en la vida tuya. Y esto es alguien que está ahí. ¿Tú me entiendes? Influenciándote, haciéndote sufrir y pasar noches en vela. Sus palabras bastante fuertes. Entonces, yo también veo con esta persona que quien quiera que sea, tiene una forma incluso ilícita de estar produciendo dinero. O sea, esto es alguien bastante cuestionable. Por cierto, si no es en tu vida sentimental que tú tienes este manipulador, puede ser en alguien que se te acerque haciéndote una propuesta de negocio o tratando de venderte algo. O de alguna manera tratando de sacarte dinero. Entonces, yo veo que si tú accedes, tú vas a terminar metiéndote en un problemón porque esta persona te va a quitar tu dinero y se va a desaparecer con el dinero. Así que ten cuidado con meterte en cualquier tipo de negocio turbio porque yo siento que no va a ir a tu favor. Entonces, en la mente tuya, tú tienes el príncipe de copas. Si esta es la energía tuya, yo siento que tú estás pensando en plan de romanticismo, idealismo. Tú estás muy romántica, claro. Tú puedes estar bajo la influencia aquí de alguien que es un manipulador, como ya dije. Pero también tú puedes estar pensando en un individuo que es de un signo de agua, escorpio, piscis o cáncer, sol, luna o ascendente. Ahora, mantén presente que todo lo que yo digo siempre puede ser visto a la inversa. De hecho, este mago puede ser tú. Puede ser tú que estás intentando manipular, influenciar o vender una imagen falsa de ti a alguien porque tú estás en plan de seducción. O sea, tú estás buscando la forma de, honestamente te lo digo, o de interferir en la relación de alguien o de lograr que alguien que no está como muy haciéndote caso se interese en ti. Y tú estás siendo aquí muy fantasiosa, muy idealista, muy, yo siento que tú tienes que volver a ser capri y poner los pies sobre la tierra, ¿ok? Porque con el siete de oros bloqueándote, está diciendo que, o sea, si una situación te está costando siete veces siete, tú conseguir desarrollo, desenvolvimiento. Tú tienes que hacer una pequeña revaluación en todo esto y mirar si merece o no la pena la energía que tú estás invirtiendo. Porque yo siento que tú estás tratando de cultivar en terrenos que no es fértil, ya sea porque la persona es fake, falsa totalmente, o porque no está muy en ti o ya tienen una relación. Entonces, ¿qué yo veo aquí? Yo veo a mediados de este mes otra persona, de hecho yo veo como dos, son dos, son dos signos de fuego que yo estoy viendo aquí. Uno, el príncipe de bastos, el aries o sagitario, sol luna o ascendente. Esta persona es muy dinámica, muy extrovertida, muy juvenil, muy agresiva. Es alguien que va de aquí para allá y de allá para acá. Y luego tienes aquí la reina de bastos y yo siento más bien que esta es una energía Leo. Este es alguien que es muy sexy, pero también muy dominante, autoritario. Y con una de estas dos gente, y yo siento que estas dos personas tú las conoces desde hace tiempo porque tienes aquí el seis de copas y el ocho de bastos. Hay con una de estas dos personas que tú vas a estar manteniendo comunicación, tú vas a estar hablando muchísimo. Y yo siento más bien para algunos de ustedes que es en plan de amistad, más que nada. O sea, yo no siento que se vaya en el mes de diciembre del año 2017 a hablar de ninguna relación sólida o estable. Pero con una de estas dos personas tú te llevas bien, o sea, es alguien que se puede considerar como un buen amigo o amiga tuya. O sea, alguien que te tiene buena fe. Ahora, lo que yo no sé con quién de los dos es, ves, pero lo que yo te diría a ti es que igual tengas cuidado con el tipo de gente que tú te estás involucrando. Porque yo siento aquí que hay alguien, honestamente te lo digo, que su motivación no es de fiar. Su motivación no es tan profunda como te puede estar haciendo creer. Especialmente si tú eres mujer y si tú eres hombre, bueno, cuídate tu bolsillo, todo lo que te voy a decir. Tú tienes aquí en tu entorno la justicia. Yo veo que hay alguien, una de estas personas acá que está siendo, es como que está tratando de desapegarse de la situación realmente para mirarla desde arriba de manera objetiva y está viendo los pros y los contras tuyos y va a tratar de ser justo o justa contigo. Ahora, si tú, y eso te lo digo, si tú eres quien está jugando juegos mentales y está con una actitud sospechosa, no te sorprendas si a ti te cortan. O sea, yo siento que tú estás lidiando con gente como, o que son extra serios. O sea, hay alguien aquí que es bastante, se toma muy en serio su vida. O con gente que son unos charlatanes. Entonces, tú tienes que saber distinguir quién es quién. Tienes que saber ver quién verdaderamente está interesado en ti y quién te conviene y quién no. Así que, si tú hiciste ya cortocircuito con una de estas gente y ya esta gente te cortó, respétate y no le caiga atrás porque yo siento que no te van a dar otra oportunidad. Y si te la quieren dar, esta persona te va a buscar a ti primero. Especialmente si es un hombre. Te van a buscar a ti primero. Pero no le caigas atrás a ningún hombre. A los hombres no se le ruega. Entonces, tienes aquí como información extra el 9 de bastos. Digo, estos son tus deseos y miedos. Como deseo, yo siento que tú deseas perseverar. Ser muy persistente. Pero como ya te dije, date tu valor. Y como miedo, bueno, tú tienes miedo a ser vulnerable, a bajar tus defensas, a tu muralla. Porque tú tienes miedo de que a ti te lastimen porque tú cargas con mucho bagaje emocional. O sea, tú tuviste una relación que fue muy intensa, muy tormentosa. Posiblemente con esta persona de acá o con esta de aquí. Y eso te dejó un trauma. A mediados, a final del mes, yo veo que con el 6 de espadas, tú vas a encontrar paz y tranquilidad y calma mental. Con quien sea que tú estés conversando, yo siento que esta persona te da un empujón para que ya tú dejes esas aguas turbias y comiences a ver las cosas desde una perspectiva nueva y distinta. Y comiences a moverte en terreno más seguro. Y tú vas a, sí, tres bastos. Vas a estar hablando muchísimo, comunicándote mucho. Le vas a dar la espalda al pasado. Vas a estar, definitivamente a ti hay alguien como que te está observando. Hay alguien que te está mirando a la distancia. Pero bueno, tú vas a estar también viendo las opciones, las posibilidades. O sea, yo siento que tú simplemente tienes que remover una piedra de tu camino. Y ya. Eso es lo que tú tienes que hacer para tú poder avanzar y seguir hacia adelante, hacia tu futuro. Pero tú lo vas a tener muy claro todo en este mes. O sea, va a estar, es como que se te revelan cosas, tú descifras a la gente, tú te das cuenta quién está jugando juegos mentales y quién no. Yo te recomendaría a ti que si tú estás en serio detrás de alguien que a ti todavía no te ha rechazado, no juegues juegos mentales porque la persona en cuestión te está evaluando, te está mirando. Y si ya a ti alguien te soltó y te rechazó, deja eso así porque es poco probable que te den una oportunidad. Y si te la van a dar, esta persona te va a buscar a ti. Y de todas formas, yo siento que no es que te vaya a ofrecer en el mes de diciembre tampoco una relación estable. Así que tú decide lo que tú haces ahí. Entonces, eso es todo para ti Capri. Muchísimas gracias. Bye.